Se prepara para vivir una experiencia única con lo mejor del mundo de los esports, cómics, anime, k-pop, superhéroes y los torneos de videojuegos más grandes de la región. Prepárate para competir en Fortnite, Call of Duty Mobile, Free Fire, Fórmula 1. Con más de 5 millones en premios, vive 4 días llenos de fantasía y experiencias únicas, donde puedas conocer una réplica de la máquina del misterio, el carro volador. Un carro de Jurassic Park y la moto del Capitán América. Disfrutar de una experiencia de invisibilidad, aventura espacial, la muñeca Nabel y mucho más. Callejón del Artista, Blazoleta de Emprendedores, Museo de Coleccionistas, Área Académica y Museo de Batman. Nos vemos el próximo 4, 5, 6, 7 de mayo en el Coliseo Elías Chewy, de 10 de la mañana a 8 de la noche. Organiza, Alcaldía Distrital de Barranquilla, Secretaría Distrital de Recreación y Deporte. Soy Barranquilla. Soy Gamer. Soy Geek.